saludos roleros está de nuevo con ustedes pirata negro en esta ocasión voy a hablar de cinco juegos de rol que son mejores que d&d así es mejores que d&d pero para iniciarse de rol tranquilos tranquilos hace unas semanas este había subido una una entrada a mi blog a mi blog del mundo 9 y pues es de la entrada pues generó pues ciertas molestias en partes de facebook en comunidades entonces este pues quise hacer un vídeo pues para para seguir hablando un poco más sobre la cuestión y ir dejando algunos puntos este mejor definidos y pues bueno es por eso que decidí hablar de estos cinco títulos que les voy a ir presentando de forma muy general no voy a hablar a grandes rasgos en si de las reglas y de los detalles hay muchas cosas que que les voy a dejar a ustedes pero pues bueno debo decir que todos estos juegos se pueden conseguir este en la página de rol gratis o si no pueden poner el nombre del juego en este en su buscador favorito y seguramente llegarán al llegar al pdf sin mayor problema así que bueno el primer título que les aconsejo checar sería vamos a ir de lo que yo considero más complejo a menos complejo el primer título sería minisix juego de rol cinematográfico está en español y es una configuración del sistema open de 6 que fue el sistema del primer juego de star wars así como de otros títulos este y pues esta edición es completamente gratuita tiene la información básica para poder jugar el juego y pues cuenta con todo lo necesario para para poder este crear personajes aquí viene una creación de personajes este divide por género las habilidades las características del personaje cuenta con ventajas que se pueden definir por raza o por la profesión o en que queremos que sea bueno el personaje este bien los detalles del equipo y pues el sistema es simplemente la creación de un cierto banco de dados como pueden ser dos o tres dados de seis según la habilidad o sea sumando por ejemplo si quiero tener el talento de atacar o el talento de saltar y tengo dos de mi atributo físico y uno de mi habilidad pues ya sumo los dados ya son tres dados y ya tiro y si superó la dificultad que define el narrador por ejemplo moderado que sería 11 y si de tres dados de seis sumo resultado y sale en total 11 o más pues ya éste logre pasar la dificultad y pues así vamos avanzando también el sistema cuenta con puntos de héroe lo cual éste va a facilitarle mucho a los personajes sobrevivir bien arreglas sobre la curación bien algo que agradezco mucho que son este la diferencia entre un combate acelerado y un combate tradicional según la sistema el sistema de open de 6 el tradicional digamos que tiene una defensa activa que se tiene que tirar turno con turno mientras el rápido tiene una defensa estática o sea un número fijo que sólo va a tener que superar el oponente pues para poder impactar no este lo que más me gusta este sistema es de que se pueden usar dados de 6 y de que es completamente abierto y general vienen reglas para casi todo lo que usted te puede ocurrir es a vehículos vienen ejemplos también ejemplos de oponentes hasta bien un sistema también de magia ahí podemos ver algunos hechizos que pues lo más seguro es que con el número que viene acá el número 23 bueno no número 23 pues si yo creo que el número ha de ser un sinónimo tal vez de la dificultad para activar el hechizo o alguna cosa así y pues bueno ahí ya vienen este viene una buena cantidad de hechizos objetos mágicos y este criaturas por el género o sea digamos si queremos jugar algo más este cinematográfico más de héroes o de dioses pues ya este se puede ir cambiando el tipo de enemigo al que se van a enfrentar los jugadores y pues hay de todo un poco y eso es lo que más me gusta que el sistema es muy fácil de aprender y en poco tiempo se pueden este también sumar algunas reglas si se quiere subir un poco la complejidad pero en realidad no hay mucho problema vienen algunos consejos de narración muy básicos vienen también este aventuras con pequeños mapas las características del enemigo no todo viene muy completo y además estas aventuras vienen ambientadas por ejemplo la anterior estaba en ciencia ficción luego una medieval y pues veo que otras de investigación otra policía acá está muy está muy completo este jueguito y pues este yo creo que la excusa para no usar un juego así porque es gratuito y usa dados de 6 o sea que no habría ningún problema y tiene una extensión de 38 cuartillas lo cual no sería muy caro de fotocopiar me parece que la excusa para no usar un título así sería este que el narrador no se sienta listo para para digamos un título que no tiene planteado cada pequeño detalle como si puede ser en varios casos algunos módulos o aventuras en Doños and Dragons que si el narrador se aprende o lee bien pues ya le permite este ya ciertas facilidades al momento de narrar la partida pero pues digamos que para un narrador con experiencia yo creo que este sería un mejor juego para ir iniciando a jugadores que por un lado puede que ya cuenten con un poco de experiencia de rol o que no tengan miedo a las reglas no a querer aprender reglas a querer este aprender este algunos detalles más más este más tácticos de lo que es jugar a rol yo creo que le sugeriría el mini 6 pero pues hay otras propuestas que son más sencillas y pues es lo que vamos a ir viendo de poco en poco y pues incluso vienen aquí este hoja la hoja de personaje y hojas de referencia de ayuda que sirven pues para hacer todo mucho más sencillo y pues la licencia de gratuita del juego así que eso es todo con este título vamos a pasar este al siguiente que sería el C-System Little esta es la versión .8 este es un juego que ya lleva mucho tiempo haciéndose por este Rayback y pues este me parece que es un título que el C-System en general puede ser tan fácil o tan complicado como tú desees es un título que sí necesita a mi parecer de un narrador con algo de experiencia pero lo bueno que tiene es de que solamente tienes que ir tienes que buscar en Google C-System juego de rol y ya inmediatamente puedes acceder a una enorme variedad de módulos con ambientaciones y aventuras muy amplio muy amplio hay de muchos juegos este animes famosos películas este tipo de ambientación como puede ser zombies como puede ser horror ciencia ficción pos apocalíptico hay de todo o sea lucha de robots gigantes y este sistema Little pues de hecho si sería más sencillo de entender a los jugadores novatos pero sí puede ser un poco un poco complicado para un narrador de límite experiencia el sistema es muy variado porque puedes elegir cómo funciona pero en gran parte se parece a un sistema de 20 clásico digamos sumas X atributos y tienes que superar una dificultad y ya o sea no no hay tanto problema y pues el sistema puede ser tan complicado tan sencillo como se quiera o sea este es el sistema Little pero ya en el sistema más grande más general ahí se permite que el narrador pueda cambiar todo lo que considere ¿no? tipo de dados cómo se realicen las tiradas todo todo se puede ir modificando y pues con la gran cantidad de orientaciones que tiene pues este es un título que realmente si te llega a gustar si te llega a apasionar este pues ya creo que no necesitarías realmente buscar demasiadas cosas ¿no? como que solamente las las ideas para las aventuras sería aquello que se tendría que ir trabajando un poquito más y para tercer título está uno de mis títulos favoritos y con el que cual he iniciado a docenas y docenas de jugadores en error que es Embellion es un juego que está basado en el Micro Light 20 que es un compilado reducido de reglas del sistema de 20 pero pues este con un enfoque de ¿cómo se podría decir? a de espada y brujería porque la regla está modificada de tal forma que el sistema llega a ser este un tanto bueno bastante letal con solo decirles es que el uso de magia gasta vida y es un gasto de vida que no se puede recuperar con magia o pociones ¿no? o sea si tu hechicero tiene que gastar 5 puntos de vida para hacer una bola de fuego que bueno varía por el tipo de hechizo el gasto de vida esos 5 puntos de vida que perdió no se van a poder recuperar gracias a la ayuda de un clérigo no se van a poder recuperar de una forma de una forma sencilla se va a tener que que hacer uso de de los descansos largos de días de reposo entonces este pues bueno si se plantea un sistema bastante bastante pesado pero también otra de las cosas que también me gusta mucho es de que tiene al druida como una clase incluida al clérigo y al mago y tiene este una buena variedad de hechizos sin embargo pues el juego el juego igual cuenta con bastantes este bastantes cerratas a lo largo de todo el pdf los hechizos no están tan bien explicados en muchos casos y hay muchas reglas y situaciones que quedan completamente abiertas el juego en general no es bueno las reglas no son buenas pero para empezar a tener por ejemplo tus primeras cinco partidas tu primera campaña de 12 sesiones lo que sea este juego no solamente tiene las reglas más básicas más fáciles para generar un personaje de D&D o sea es realmente súper rápido generar un personaje con estas reglas y con o sea es muy fácil es sumamente fácil este también el juego cuenta con una ambientación propia lo cual este facilita mucho pues ahora hay que ir metiendo a los a los jugadores en este en un mundo en la fantasía en cómo funciona D&D también tiene una aventura y pues eso me gusta bastante del título que tenga su propio mundo que tenga también este mapa o sea está muy bien y pues el mundo en general pues no es nada de nada muy especial es como a la fantasía clásica pero resulta hace lo que tiene que hacer y eso es lo bueno también también como les comentaba ya tiene una aventura el título habla de una ciudad hay este enemigos ahora sí que los stats están reducidos a su máximo pero se comprende bien lo que cada oponente hace aquí está el laberinto de la primera aventura que tiene un inicio un poco pesado porque pues están juntando a un grupo de jugadores que algunos de ellos llevan a ser ejecutados entonces es este una forma de empezar a jugar un poco intensa que es de hecho mi forma favorita y ya vienen algunos detalles muy básicos el juego es en general muy básico pero tiene una apariencia que atrae el pdf es muy bonito son 46 cuartillas no es difícil de imprimir de sacar fotocopias yo tengo como 5 o 6 copias de este juego porque es tan conciso y tan simplón por decir una manera que se puede este que prefiero que cada mago cuente ya de una vez con su propio grimorio o sea su propio libro de hechizos y también ya cada quien ya tienes ahí donde vienen las reglas donde viene todo y entonces realmente con este título es extremadamente fácil hacer todo así que no hay que complicarse con embellion pueden descargarlo en la dirección de frankerroll.es dado cornudo y pues ahí van a van a buscarlo y pues este lo descargan y lo imprimen y ya tienen un título que es perfecto para empezar tanto a narradores novatos como a jugadores novatos este título se lo sugiero completamente con él le he enseñado a jugar a docenas y docenas de personas ese no hay duda pero bueno si incluso esto se les hace como a veces un poquito incómodo un poquito mareador no tienen no tienen los dados de roll o sea no tienen dado de 20 de 12 de 8 el que parece una bola el triángulo el que parece un diamante o sea no tienen esos dados no saben dónde conseguirlos o no quieren hacer ese gasto que lo comprendo otro título que les sugiero mucho y que es un poquito me parece que si es bueno para jugadores novatos o ya este narradores igual pero en lo personal si prefiero que se juegue este título tal vez un poco después de haber jugado a Embellion pongan ustedes que tuvieron dos o tres partidas de Embellion y entonces le dices vamos a jugar a otra cosa vamos a jugar a otra cosa que es un poquito más libre y un poquito más centrada en lo que es este rolear en lo que es asumir el papel de un personaje y tomar elecciones con ese personaje a través de la personalidad que vamos construyendo del mismo entonces este Lady Blackbird es un juego que puede ser de una sesión dos o hasta tres pero eso me parecería un poco excesivo la verdad yo casi Lady Blackbird siempre me lo acabo en una sesión la aventura que siento que para eso está hecho pero bueno habrán muchas opiniones este juego lo que más me gusta es de que tiene de inmediato te cuenta cómo inicia la aventura que es básicamente una está básicamente basada en una película muy querida por todos los nerds viene el mapa del salvaje azul y también me gusta mucho que la ambientación es como un poco más como se podría decir es de una fantasía de una lógica bueno de una ambientación steampunk y pues por lo que se plantea y cómo se va describiendo el mundo es muy interesante que se juegue en este mundo porque le permites a tu a tu jugador que descubra que en el rol hay muchas hay muchos tipos de modos muchos tipos de ambientaciones y bastantes formas de hacer las cosas ¿no? y pues lo que me gusta es de que pues da una descripción general pero efectiva de todo dan incluso nombres para para el narrador e ir creando penejotas de ser necesario el sistema es muy sencillo y el resumen de reglas viene con cada hoja de personaje y cada personaje pues tiene este claves y secretos y rasgos específicos y en y en relación al número de rasgos al número de secretos todo este tipo de cosas va a poder tirar más o menos dados de 6 que le van a dar más o menos posibilidades de éxito entonces este el sistema es muy sencillo se aprende tan solo con leerlo una vez y solo necesita el juego este dados de 6 y además pues este cada hoja de personaje cuenta con las reglas así que una vez que se imprimen las hojas de personaje y una vez que se explica la situación de los jugadores no de que ah no pues te están ayudando a una persona importante de llegar del punto A al punto B y pues van a ver retos no ya que se da la idea general pues ya se puede jugar de inmediato vienen algunas imágenes que pueden ayudar a ambientar que pueden ayudar a dar un poco de ideas sobre cómo funciona el mundo y pues vienen también consejos de dirección algunas reglas que pueden servir al narrador este novato que igual le cuesta como decir bueno van avanzando ya vencieron a ciertos enemigos pero ahora no sé qué ponerles pues aquí ya vienen algunas dificultades que puedes colocar en la partida algunas ventajas que puedes dar a los jugadores si han avanzado de forma que tú consideres correcta como narrador y pues esta este es un juego incluso más corto que todos los que he mostrado es de sólo 15 cuartillas pero pues no es un juego que yo creo se puede expandir demasiadas partidas o sea no necesariamente tienes que quedar hasta donde te dice el juego puedes seguir avanzando pero yo creo que llegaría a un punto en donde ya con la información que tienes como que te quedarías un poco corto ahora sí que tendrías que crearte todo lo demás pero el juego como tal sí me parece muy bien que puede durar unas 3 3 sesiones sin volverse tedioso o sin que se acabe nada o sin que se acabe lo interesante que la trama principal siga siga siendo relevante pero pues sí Lady Blackbeard se lo sugiero bastante descarguenlo imprimanlo y pues a jugar y finalmente el juego más sencillo de todos cazando ladrones de sólo dos cuartillas este juego más que ser un juego como tal es una aventura inmediata de lo que son algún un cierto número de escenas y para mí es lo perfecto para un narrador novato y también pues para también puede ser para jugadores sin embargo siento que para jugadores digamos no está mal o sea como que sí sirve para dar una idea general de cómo es el rol cómo se juega el personaje lo de los dados se juega también con puro dado de seis este pero el problema para mí es de que para el jugador como que hay muy hay tan pocas reglas es tan sencillo todo que te ayuden y ve qué resulta o sea esto me parece que es sólo para una sesión pero es excelente para el narrador más novato o más miedoso que conozcas le entregas esto y le dices narranos esta partida léela y que que tenga que salir o sea no no te compliques este juego se puede encontrar en la página de Odiseas Tour que es de una asociación de rol española y me encanta así que felicidades Odiseas Tour por haber hecho algo tan tan didáctico tan tan bueno y pues ahí también tristemente tiene el título de NSR y tiene NSR ediciones pero pues ignoremos eso bueno este estos son los cinco títulos que yo sugiero para iniciar a jugadores novatos al rol porque creo que estos títulos es importante mencionarlos en vez del típico D&D Pathfinder Vampiro o este sistema de Apocalypse World bueno porque no requieren un costo importante no requieren pasar horas para comprenderlos no requieren no le rompen la cabeza a nadie tal vez los primeros dos un poco al narrador si le dificultan algo en la vida pero los últimos tres que comenté y en especial este nada para nada o sea hasta si quiere ser un hasta si quiere ser un narrador un poco estricto que yo no lo sugiero mucho pues esta cuartilla cumple todo lo que necesitas no necesitas nada más para poder este para poder este llevar a cabo esta aventura no entonces este pues si sugiero mucho que se usen en cualquiera de estos títulos en especial narradores que ya tienen un poco más de experiencia pueden buscar otro tipo de títulos también gratuitos yo sugeriría para quien tiene mucho cariño por día en día o quiere jugar día en día puede jugar con las reglas de Eriendo que es otro juego de rol este gratuito pero que ahora si expande las reglas y expande las opciones y tiene una buena cantidad de aventuras gratuitas y con una calidad este muy buena entonces este que nada tiene que nada le envidia a otros otras licencias de rol y pues bueno este creo que tengo poco que agregar solo que me parece que si es importante probar estos títulos primero con los jugadores que no tienen mucha experiencia para no ahuyentarlos para no cansarlos para presentarles lo que también es el rol desde una óptica tranquila en donde no haya presiones y con reglas sencillas y hasta con dados que conozcan o sea que todo sea más cómodo para para ellos y así poco a poco se vayan acercando a un pasatiempo que tal vez ya aquellos jugadores o narradores con bastante experiencia se les olvida que no es tan abierto tan sencillo que si hay sistemas que pueden ser complejos que sea juegos de rol que tienen intenciones un poco incluso pesadas maduras o sea como llamas políticas o psicológicas o sea hay hay una gran variedad de juegos de rol pero estos juegos me parece que permiten ir muy tranquilo e iniciar con relativa pues calma no o sea que todo vaya que todo vaya bien este pues bueno los invito a descargar estos juegos imprimirlos y jugarlos este es todo de momento gracias por ver el video compartan suscríbanse denle like y todas esas cosas nos estamos viendo pronto chao chao chao